La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León Los fallecidos son, José Yesman Olvera Flores, Francisco Javier Escalona Rodríguez, Iván Eduardo López Hernández, Francisco Javier Escalona Pérez, Pedro Escalona Pérez, Federico Martínez García y Juventino Martínez Morales La Fiscalía estableció que el resto de las personas que se manejan como desaparecidas no trabajaban en la obra como es el caso de Jesús Cotero Jiménez, que fue hallado con vida e ileso. Armando Cervantes Durán, es la única persona que continúa sin aparecer. El subdirector operativo de Protección Civil Estatal, Miguel Ángel Perales, comentó que la instrucción es continuar laburando en el sitio hasta que se localice a Cervantes Durán. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, señaló que de las 15 personas lesionadas 13 ya fueron dadas de alta. Información de Excelsior. El subdirector operativo de Protección Civil Estatal, Miguel Ángel Pérez, Federico Martínez García y Juventino.